Bueno, era un juego un poco, vamos a decir presión por la casa, pero veníamos bien concentradas sobre la casa, sobre todo. Y creo que fue un juego bien peleado, como tú dices, hubo un tiempo extra, pero fue un tiempo extra también que fue bien, bien bajador, sí, sí. Un par de incorporaciones de último minuto, Charleni, en el caso de Scarlett, ¿cómo han ajustado ustedes para poder encontrar química rápido, seguir ganando partido en busca de la clasificación? Bueno, la integración de Charleni y de Scarlett ha sido una opción, son piezas claves. Además, recuerda que hemos jugado juntas en la selección nacional y ya nos conocemos, sabemos cómo juega cada quien. Y la química ya estaba, porque como te digo, hemos jugado juntas y eso le da un nivel más al equipo de Calero. ¿Qué le resta al combinado de Calero en lo que falta de la temporada? En ruta ya unos play-offs, tienen que comenzar a preparar la mente para ir a luchar por un puesto en el final, en la final de la liga de baloncetos femeninos. Bueno, sí, ahora vamos a la ruta, es algo bien forzoso, pero Calero ya está acostumbrado a eso, el año pasado también fuimos en la ruta y nos fuimos al último juego de la regular. Y nada, Calero va por más, va por la final y creo que lo vamos a lograr. Un mensaje final a la gente para que siga la liga, para que apoye a las chicas, algo que va a redundar también en el crecimiento de lo que es nuestra selección nacional femenina, que tanta falta de apoyo tiene en este momento. Bueno, lo que le puedo decir a la gente es que vaya a los juegos, que apoye su club, su pueblo, a la fanática de Villaduarte que nos siga apoyando como lo ha venido haciendo año tras año. Vuelvo y repito, ha sido lo mejor que ha hecho el presidente de la operación, Rafael Uribe, la liga nacional de baloncetos, se lo agradecemos en el alma. Él no sabe el honor tan grande, el favor que le ha hecho el femenino y creo que él le ha dado un toque bien importante al femenino y a la selección nacional. Ahí estuvo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!